Con el patrocinio de Proyecto Visión, Televisión e Internet, Conexión Sin Límites, presentamos las noticias. Suram Noticias, siempre primeros. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos nuestros compañeros y compañeras de las diferentes mesas de Suram Noticias, que integran este sistema informativo regional. Les saludamos también a todos nuestros cibernautas y a todas las personas que ya nos están siguiendo a través de los diferentes cableoperadores en estos siete departamentos de la Orinoquia y los tres de la Amazonia que integramos este sistema. Por eso, les damos la bienvenida con la información más importante en el departamento del Caquetá. Aquí están nuestros titulares. El ejército dio a conocer en Caquetá el armamento y los detalles que llevaron al GAULA a dar con el paradero de alias Edwin o Zabacón y alias Carracas, quienes cayeron en los combates de la Montañita en el norte del Caquetá. El batallón Cazadores localizó otro depósito de armamento con 13 artefactos explosivos, munición y un chaleco multipropósito que, según las autoridades, pertenecen a grupos disidentes del Frente 62, que tiene su presencia en zona rural de San Vicente del Caguán. En la inspección de Puerto Betania hay inconformidad general, pues se quedaron esperando la visita del alcalde de San Vicente del Caguán y representantes de Electro Caquetá. Se trata por lo menos de 30 veredas que continúan esperando su proyecto de electrificación rural. Concejal de la Montañita, en Caquetá, asegura que no ha sido posible que le arreglen esta vía terciaria, que conduce al municipio de Solano, localizado en límites con el departamento del Amazonas. El cabildante también afirma que han hablado con las entidades competentes, pero no han recibido respuesta. Continúa restringida a un solo carril, la vía Florencia a Neiva. Aunque la maquinaria de envías permanece en la zona, los deslizamientos de tierra a causa del invierno han impedido que se dé paso normal sobre la principal ruta de acceso desde y hacia el interior del país. Suram Noticias Caquetá, una mirada orgullosa de lo que somos y ProyectoCiudad.tv. Informamos en la web. Recuerde que si usted nos está viendo por nuestras plataformas digitales, ya sea nuestra página web, nuestras redes sociales o nuestra aplicación, y quiere vernos desde su televisor, ya le puede decir a su cableoperador que existe un canal que se llama Suram, que integra estas dos regiones y que usted quiere conocer lo mejor que tenemos en nuestra hermosa tierra. La noticia más importante en el departamento del Caquetá tiene que ver con el orden público y en esta ocasión los detalles que entregó el comandante de la 6ª División con respecto a los combates que se presentaron en la montañita y en las cuales 11 personas fueron dados de baja en combate y que, de acuerdo al ejército, pertenecían a los grupos de disidentes de las FARC. El comandante de la 6ª División del Ejército, con sede en Florencia, Caquetá, entregó detalles sobre la operación militar que llevó a dar con el paradero de alias Edwin y alias Carracas, que, de acuerdo a la versión oficial, serían quienes estarían detrás de las extorsiones en contra del alcalde de Florencia y del gerente de la electrificadora del Caquetá, así como de algunos comerciantes en esta zona del país. El sujeto alias Edwin fue la persona que salió en el video con cuatro personas más. De estas cinco en total, fueron neutralizadas cuatro, fueron las que causaron la amenaza al señor alcalde de Florencia y al gerente de la electrificadora. Afortunadamente, en un trabajo conjunto coordinado interagencial, se neutraliza esta acción. Allí se incautan fusiles, MGLs, munición, material de comunicaciones e intendencia. Es un trabajo importante que permite la tranquilidad de la región. El alto oficial confirmó que esta acción, coordinada entre las diferentes fuerzas del Estado, se incautaron de elementos propios para la guerra pertenecientes a este grupo de disidentes de las FARC. El Estado no acepta retos de actividades ilegales ni bandidos que están en contra de la ley. Así que aquí están las fuerzas militares, su policía nacional, el CTI, generando ese ambiente de tranquilidad y permanente monitoreo a los fenómenos de inestabilidad en la región. De acuerdo a la versión del Ejército, los operativos que comenzaron una vez se conocieron los videos, que incluso fueron tendencia en las redes sociales, también contó con la colaboración de la red de cooperantes, por lo que se harán efectivas las recompensas que el Estado había ofrecido para dar con su paradero. El Ejército reportó que en el norte del departamento del Caquetá continúan hallando depósitos ilegales, en los cuales los disidentes de las FARC esconden armamento. En esta ocasión, 13 explosivos fueron encontrados en zona rural de San Vicente del Caguán. Un depósito ilegal con 13 artefactos explosivos, 18 cartuchos de guerra y un chaleco multipropósito. Ese material puede pertenecer al grupo armado residual del Frente 62. Esto fue hallado en la vereda Betania, del municipio de San Vicente del Caguán, donde delinque ese grupo armado residual. Estas cargas seguramente iban a ser empleadas para atentar contra la fuerza pública y generar terror en la población. Es importante decir que ese material fue destruido por los grupos de explosivos y demoliciones de nuestro batallón cazadores. Estas acciones están enmarcadas dentro del plan Horus, que es una estrategia para garantizar la presencia de la fuerza pública en zonas donde persisten factores que desestabilizan la seguridad regional. Representantes de al menos 30 veredas de Puerto Betania en San Vicente del Caguán se mostraron muy conformes, por cuanto los habían citado, para una reunión en la cual iban a decidir un proyecto de electrificación rural. Aseguran que el alcalde de esta localidad y el gerente de Electro Caquetá los dejaron esperando. Representantes de por lo menos 30 veredas en San Vicente del Caguán se quedaron esperando la visita del mandatario local y representantes de Electro Caquetá para darle la continuidad a su proyecto de electrificación rural. Participaron acerca más o menos de unas 30 comunidades, donde asistieron cerca a unas 600 personas y se quedaron a la espera del mandatario asistir al recinto de la caseta comunal, donde era allí el sitio esperado. El tema de hoy era tratar el proyecto de electrificación. Según la vocera de estas comunidades, en diálogo con Suram Noticias y Proyecto Ciudad.tv, los invitados a esta mesa nunca llegaron, aduciendo que por las condiciones del tiempo no podían aterrizar. El señor alcalde le manifestó al tesorero de la Junta de Acción Comunal, al señor James William Giraldo. Estaba muy cerrado en lluvia y no tenían disponibilidad aérea. Sin embargo, la lideresa local también aseguró que el firmamento duró mucho tiempo despejado e incluso se alcanzaron a ilusionar, pues vieron aeronaves sobrevolando la zona y pensaron que eran sus invitados. Hubo gran tristeza y desolación de las comunidades al ver que los dejaron en un plantón donde se esperaba con gran comitiva. Así las cosas, al menos 600 familias del área rural de San Vicente del Caguán e incluso otras tantas de Cartagena del Chairá en norte de Caquetá seguirán esperando que llegue la luz a sus fincas por cuenta de este proyecto que día tras día se oscurece más. Hablamos con un concejal de la Montañita en el norte de Caquetá quien denunció el pésimo estado de una de las vías terciarias de esta localidad. Se trata de la que comunica con el otro municipio, Solano, que está localizado en el sur del departamento Límites con el Amazonas. Un concejal del municipio de la Montañita en norte de Caquetá denunció el pésimo estado de esta vía terciaria y que además no ha sido posible que sea intervenida a pesar de todos los esfuerzos que han hecho para mejorar sus condiciones de movilidad. El cabildante local le aseguró a Suram Noticias y Proyecto Ciudad.tv que se han dirigido e incluso citado a las entidades competentes pero no han logrado que le presten la atención necesaria. Se trata de la vía que comunica la Montañita en el norte de Caquetá con el municipio de Solano, en el sur del departamento Límites con el Amazonas. Continúa restringida a un solo carril la vía que de Florencia comunica a Neiva, la capital de Huila. De acuerdo a las autoridades, a pesar de todo el esfuerzo que ha realizado Invías con la maquinaria haciendo presencia en el lugar de los deslizamientos, el fuerte invierno ha ocasionado que no se haya podido entregar los dos carriles al servicio nuevamente. Por eso las personas que se vayan a trasladar desde el departamento del Caquetá hacia Huila tener pendiente esta información y un poco de paciencia por cuanto el paso continúa restringido. Invías asegura que continuará las 24 horas con su plan de contingencia y que por lo menos el paso a un solo carril lo garantizará para que las personas a sí mismo puedan utilizar este carreteable y transportarse entre estos dos departamentos. Con esta información nos despedimos desde el departamento del Caquetá saludando de una manera muy especial a todos los habitantes de Cartagena del Chairá que ya nos ven a través de sus televisores en TV Chairá, Canal 10 y en señal de prueba también nos están viendo en el municipio de TV Cable Solano. Por supuesto también el saludo a las otras señales de prueba en San José del Fragua, en Belén de los Andaquíes y en Curillo. Esperamos que los demás cables operadores también se puedan incluir, se puedan anexar a esta gran familia Suram que está mostrando lo mejor de nuestra tierra. Nos despedimos desde esta zona del departamento del país. Que tengan una excelente jornada. Con el patrocinio de Proyecto Visión, Televisión e Internet, Conexión Sin Límites, presentamos las noticias. Suram Noticias, siempre primeros.